Encuentra. A ver, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Dime, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! ¡Qué pedo! ¡Soy perdido! ¡Chingado! ¡Dio nomás la ilusión! ¡Qué pedo! ¡Oye! ¡Aquí es Kera! Oye wey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué andamos? ¿Todo bien tuyo? ¿Qué tampoco te avisó el chaval? ¿Eh? ¿Qué tampoco te avisó el chaval? No, güey. No, no, no dijo que era el bonde. Tenemos que entrar por el calle. Por favor, ¿qué andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?